¡Hola! Para ser directo, no me arrepiento Cosas de la vida, o de la mía No fuiste un momento, y te agradezco Pero no eras mía, y lo sabías No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía, lo que sentía No respondías, y me morías Tú me tenías, y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón, y es más valiosa La forma en que te trataba, y lo superé La canción se acaba, y tú constante El guachame, lo estás llenando de mensajes Ella no llames, que el amor también se vuelve odio recorde Lil' bitch, nada, ea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!